Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Sara Maldonado regresa a Televisa tras 10 años de ausencia como Estelar. La actriz Sara Maldonado, muy recordada por sus papeles en Televisa en clase 406 como Tatiana, en Mundo de Fieras como Paulina y en Tormenta en el Paraíso como Aymar, regresará a las pantallas de la famosa televisora después de 10 años, tiempo en el que se unió a Telemundo y cosechó grandes éxitos, por ejemplo, su participación en La Reina del Sur. De acuerdo con el Portal de las Estrellas, regresará a Televisa por la Puerta Grande, protagonizando la versión mexicana de la serie de ciencia ficción Los Protegidos, originalmente de España. El programa tratará sobre un grupo de personas que suplantan la identidad de una familia con el fin de esconderse de una organización que los acecha, debido a nada más y nada menos que sus superpoderes. Será coprotagonista al lado de Carlos Fierro, con quien también compartió créditos en Caer en Tentación y en La Jefa del Campeón. El regreso de Sara Maldonado creó gran expectativa, pues muchos extrañaron su talento en Televisa luego de que se fuera para ser estelar en el Juego de la Vida de Telemundo en 2001. Cabe resaltar que el último papel que tuvo en Telemundo finalizó este mismo año y fue en la telenovela Las Malcriadas, de TV Azteca. Recientemente, la guapa Vera Cruzana compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que lució un look muy moderno, y aunque algunos fans le dijeron que no necesitaba cambiar tan radicalmente de apariencia para verse jovial, otros aseguraron que esa sería su apariencia en un próximo proyecto, y que pronto Sara daría la sorpresa. Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete para más videos!